Gracias por la presentación y gracias por estar acá y compartir mi experiencia. Que bueno, como todos fueron diciendo, la verdad es que quiero arrancar con una reflexión en realidad. El G20 movilizó tanta energía tan positiva, no solo lo que significó a nivel impacto internacional y la posibilidad de acuerdos que se generaron, la imagen de la Argentina, sino toda esta energía que se removió, como les decía ayer, vamos a buscar el expertise dentro de la propia administración pública. Es decir, tenemos profesionales súper capacitados, súper a la altura del desafío que significaba presidir justamente una cumbre de esta pergadura. Así que un poco la reflexión que dejo para las jueces es cómo hacemos esto sostenible en el tiempo, o cómo prolongamos esta energía. Y de hecho me pregunto por ahí con un tono quizás idealista o altruista, si esto sería posible seguir replicándolo de algún modo, mismo la administración pública, generar un pool de expertos que se puedan, en vez de salir a contratar, como bien decía también el embajador, poder suplir necesidades propias del Estado buscando al otro mismo. Pero bueno, eso lo dejo para que lo conocemos después. Les voy a contar un poco qué parte me tocó a mí. Yo me sumé meses previos de la cumbre de líderes. Fui reclutada por la unidad técnica que se conformó justamente para buscar estos profesionales que puedan dar respuesta a las necesidades de coordinación. Me tocó puntualmente ser la oficial de enlace del líder, en este caso de la delegación alemana, con lo cual me tocó liderar un equipo que estaba conformado por cinco personas, tres diplomáticos jóvenes, uno de ellos a cargo del track Finanzas, otro de ellos a cargo del track Sherpas, y una responsable de todo lo que tuviese que ver con Finanzas también, miembro de Banco Central. Con lo cual, ese pequeño equipo que estaba a cargo de coordinar la delegación alemana, estuvo bueno que tenía una multiplicidad de miradas. Éramos yo legislativo, Banco Central y a la vez, bueno, diplomáticos jóvenes. Con lo cual, mi rol fundamental fue entablar contacto con los responsables ceremoniales y protocolos de Angela Merkel, digamos, meses previos a que se concreta la cumbre, y desde ahí nuestro objetivo era actuar de filtro entre las necesidades de la delegación y lo que pudiésemos dar desde la coordinación local. Así que un poco a la distancia todo suena urgente, que se tiene que resolver ya, inmediato, y teníamos que tratar de dirimir un poco esa ansiedad para no colapsar, porque estábamos todas las delegaciones en la misma situación. Así que, qué bueno, actuamos de filtro, básicamente. Conforme se iban acercando los días a la cumbre, la preocupación principal en la cura de líderes y de todas las delegaciones es qué cantidad de credenciales extra vamos a tener para que nadie. Entonces, ahí también, ya esa es una decisión política que básicamente excede a la unidad técnica y propiamente a nosotros los enlaces. Así que Alemania, puntualmente, por ser parte de la troika, creía que iba a tener cierta reciprocidad respecto de cómo se había comportado con Argentina en la cumbre anterior. Entonces, teníamos un poco que lidiar con esa cuestión de que, mirá que soy troika, me corresponde, pero en realidad, bueno, un poco tratar de ir lidiando con esos pedidos fueron los días previos a la cumbre. Esto les cuento una anécdota que fue bastante, diría, un momento bisagra para la delegación alemana. El viernes, previo al comienzo de la cumbre, a diferencia del resto de las delegaciones, la delegación alemana trabajó mucho en tándem con la embajada local, con lo cual tenían una parte operativa muy cubierta acá en Buenos Aires. Entonces, el propio embajador cita una reunión viernes a las 6 de la tarde para que repasásemos. Todos teníamos una carpeta perfecta, rotulada, con horario, todo perfecto. El avión llegaba el sábado a las 4 am con 72 delegados. Bueno, nos sentábamos justamente a repasar todo el cronograma de cómo iba a ser la llegada de la canciller con toda su delegación. Estábamos sentados en la sala diplomática del Hotel Ambriar y de repente la encargada del protocolo me mira fijo y me dice Jimena, te vamos a pedir que te levantes, por favor. Tenemos un tema privado de conversar. Bajo, recibo un mensaje de Dani Varela, cargo de transporte, chat que dice ¿Esto es verdad? Un tuit que decía que el avión de Inclamatera había regresado por un desperfecto técnico. Claro, ya entiendo, porque me hayan echado a la reunión. Me sentí bastante incómoda y me termina mandando un mensaje pidiéndome disculpas a la responsable de ceremonial diciendo Plain Grove, bueno, a mi reclaves. Cuestión que, o sea, la delegación que se destaca por su perfección en la organización y demás, tenía que adaptarse a una situación, a una externalidad que no podía controlar. Con lo cual, ahora, la preocupación miraba en torno a ¿Quién va a reemplazar a Ángela Merkel en el plenario? Y ahí comienza toda esta cuestión que también era una decisión política ¿A quién le íbamos a generar el extra badge rojo para que pueda pasar al plenario? Así que toda esa situación fue bastante caótica o sea, todo el mundo llamándome si sabía algo, bueno, terminó sucediendo lo que ya todos saben que terminan llegando la delegación que constaba de 72 personas termina produciéndose a 24 terminan llegando en un vuelo comercial y la aerolínea tuvo una diferencia para que pueda bajar una plataforma específica la canciller con todo su equipo para que pudiesen llegar al menos al día siguiente al Colón. Así que se coordinó todo de manera tal de que no sé cómo hicimos realmente pero cuando Mika que nos coordinaba a nosotros los enlaces de pieles me dice mirá que tenés que llegar entre 7, 7 y 10 7 y 5 estaban claramente entrando al Colón actualmente nadie lo podía creer sucedió. Así que todo ese equipo de camaradería del grupo de enlaces bueno, coordinado por Mika avisándonos absolutamente todo eso se vivió mucho en el G20 mucha camaradería mucha ayuda mucho apoyo constante sobre todo cuando en situaciones quizás tan extremas como esto que me tocó vivir a mí que no sabíamos bien que por un momento no sabíamos si venía Ángel Orna de Fil entonces bueno, fue irnos adaptando en todo momento y tratar de resolver de la mejor manera porque en definitiva estábamos representando a nuestro país y lo queríamos hacer de la mejor manera posible así que bueno, tengo un montón de preguntas pero no de las preguntas nosotros lo pudimos hacer